¿Cómo podemos vivir en un mundo puro? Todos queremos vivir en un mundo puro. Con agua pura, aire puro, amigos puros, comida pura, personas con mentes positivas. Siempre nos encanta vivir en todo lo mejor. Pero Buda nos enseña que si queremos experimentar un mundo puro, necesitamos crear las causas. Y vamos a tener un retiro en donde vamos a hacer ofrecimientos de mandalas. Vamos a ofrecer universos puros, mundos puros. Y como el efecto de nuestros ofrecimientos corresponde a la naturaleza de lo que ofrecemos, pues vamos a crear las causas para poder experimentar un mundo puro. Además, vamos a acumular una vasta cantidad de méritos. Hay innumerables historias en las escrituras acerca de grandes meditadores que tuvieron experiencias muy especiales a través de los ofrecimientos de mandalas. Por ejemplo, Atisha ofrecía mandalas y se le aparecía Tara. Así es que te invitamos a este precioso retiro que tendremos del 10 al 16 de julio con nuestra principal maestra, Gen Choga, en el Templo para la Paz del Mundo en Alaurín. Imagínate la cantidad de méritos que vamos a acumular. ¡Te esperamos!